No puede volver a pasar en lo del set anterior. Tiene que ir paciente, usar bien el down B, espaciar bien. No puede evitarlo. A ver, las cosas como son. Yo creo que ahora Yuma con la camiseta y tal puede... Debe jugar más concentrado. Y allá vamos a Luki contra Jamiro. ¿Se sale bien? Sí, buen ese ahí por cortar Jamiro. Y lo que decías tú, Luki siempre sale fuera. Sí, sí, sí. Luki siempre que va a estar alguien fuera va a buscar ese Nair porque sale super high risk high reward. Bueno, ese abs está echando ahí bien fuera. Le está dejando landear bastante bien, eso sí. Y Luki empieza a tomar una ventaja considerable. A ver, no es una locura porque me gaman un par de convitos y ahí iguala, pero... En este match-up cualquier ventaja es una buena ventaja. Va a ser un ahora te doy yo, ahora te doy tú. Digamos que son personajes algo pasivos. Sí, no va a haber unos grandes combos así de 50%. Va a ser un juggling así lento de uppers, pellets, ¿sabes? Todo eso. Y a ver si Luki es capaz de usar el imán mejor que antes. Sí, el gravitational pull, ahí estaba. Es muy buena opción contra los uppers. No creo que Jamiro vaya, excepto esos landing uppers, no va a juliarle demasiado a Luki con eso. Y a ver, no va a matar. Pero se ha quedado en muy mala situación. Ya le ha pillado ya dos veces fuera. Vale. Si ese backer daba, mataba. Y como no ha dado, pero ha tenido que hacer triath para que no le diera, ha muerto igual. Así que muy buena opción, cobres, por parte de Luki. Y se lleva la primera Luki. Y la Luma que lo salva del F-Smash ahora. Sí, se lo ha comido. A veces Luma, si no te da tiempo de usar el escudo, tienes que usarla como un escudo en sí mismo. Y está muy ofensivo Luki. Es decir, está sin Luma y aún así va a buscar a Jamiro. Supongo que es porque se ve con la ventaja, pero igualmente no debería confiarse así. No, va a hacer dodge. Jamiro, estás trubleando mucho. No encuentras su sitio. ¡Oh, Dios santo! O sea, ha dicho, vas a soltar el escudo, lo sé. Y ha pasado. Y sueltas el escudo. Y vamos. Y ya está, fuera. Game 1, súper dominante para Luki ahora mismo. O sea, no sé si... 81 de daño ha hecho, ¿no? O así. Jamiro. Sí, no mucho, la verdad. No sé si es que Luki está con su ultra índice o lo que sea que quiere llamarle, pero... Está jugando mucho mejor que Moviners. Eso es... Está por sentado, por sentado. O le están saliendo mejor las cosas. También. Empieza con ligera ventaja, igual que antes, Luki. Y la edición de escenario, pues... A lo mejor piensa que puede aprovechar las plataformas de alguna forma, Jamiro. Yo creo que lo que quiere es que Luki se suicida. El suicida. Básicamente. También habrá alguna ventaja que nosotros reconozcamos, pero... Es que ves, se ha comido hasta los pellets. Ahí, en ese sentido, le está perjudicando la ida. Uy, ese up deal no va a dar. Y partida a igualar ahora. Sí, mucho mejor está jugando Jamiro ahora, sin duda. Uy, pensaba que iba a hacer cross-up, pero no lo ha hecho. ¡Wow! ¡Ese up deal es hiper potente! Y ha sido un read, vamos, descarado. ¿Se la va a devolver ahora, Jamiro? Uy, 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 esos up. 16% de un solo up más. Uy, 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 uy. Se la está arrinconando bien ahora a Luki. Sí, sí, muy buen. Sí, sí, muy buen. Let's Trap. Oh, ves, ves. Ah, pero, wow. Era dos frames. Y tenía salto. Ha rebotado contra el perro, seguramente. What? Hostia, no. Ha tirado el perro. No, no, ha tirado. Lo ha tirado para abajo. ¿Seguro? Y ha rebotado con el perro. Wow, pues ha sido eso. Igualmente, ese up... Espera bien a que suelte el escudo y... Desde lo pronto que le ha gritado la ventaja a Jamiro, o sea, la primera vida, Luki ha sabido mantenerse muy bien en esta segunda. Solo 44 y la está remontando ahora mismo. Bueno, antes le ha funcionado. Sí, pero esta vez Luki no ha caído por lo mismo. Ahora Luki seguramente vigilará con los rolls. Pues a recovery ha sido un poco risky. Uy, ese up es bastante aéreo, nada. Bueno, buena pressure por parte de Jamiro. ¡Oh, ese up le ha devuelto! ¿Te acuerdas del primer game que ha dicho, vas a soltar escudo? Jamiro ha dicho, vas a soltar escudo. Y lo ha soltado. Se le ha devuelto. Uno a uno. Se recupera, ¿eh, Jamiro? Sí, sí, sí. Eso... A lo mejor veías el primer game y dices, madre mía, esto va a ser un... Un típico caso de jaja, matchup de mierda. No, no, no. Jamiro dice... Yo esto no lo sé. Y vamos a Tannan simple. La pregunta es, ¿qué estará baneando Jamiro? Es muy raro porque... ¿Triplex, tal vez? Sí, seguramente, ¿no? Seguramente Battlefield. Vamos a regularlo, tampoco le va tan mal. Luki no está consiguiendo esas kills famosas de Estela por arriba. Al menos en este set, así que... Puede, si quiere confiar en que no va a volver a pasar Jamiro y sabiendo que se va a escapar de ello, no es maravilla. Y ahora es Luki el que está ejerciendo mucha presión. Sí, sí. Ahí estamos viendo los clásicos uppers de Rosalina, muy bien espaciados. Y ya empieza a entrar en la zona peligrosa Jamiro porque un upper... Bueno, vale. Si da fuerte. No, no. De punta. A no ser que sea muy arriba, no matará a los uppers. De hecho, por eso Luki está buscando estos F-smashes. ¡Guau! Lo has visto, ¿no? Como había visto ese Rory, pero... Un poco más tarde. Luma sobrevive en la plataforma. Me parece... Tengo la sensación de que Jamiro no encuentra tampoco cómo quitarse a Luma de encima. No, no... ¡Uf! No ha tenido la switch spot. Jamiro... Ahí está. Pero no ha sido un Luma buscado para matar. Ha sido un Luma desgastado ya por... Deluso, ¿sabes? Y ahora Luki va a buscar esos F-smashes anti-aéreo y esos pivot grabs. Ahí está. Ahora ya Jamiro está en un momento de que puede morir si se despista. ¡Uuuh! Interesante mindgame. Buena recovery alta. Una cosa interesante de este macho, como acabamos de ver... Ahí está. La crash bomb, si Jamiro la spamea, está obligado a absorberla. Si se escuda, Luma se la come y le puede hacer cosas muy feas a Luki. Ahora es cuando Jamiro está realmente demostrando que este macho se lo sabe. Y hay muy buen backer, casi mata a Estela y también ha matado a Luma. ¡Uuuh! ¡Uuuh! No, es F-raps más Luki se lamenta. ¿Puede ser que sea un misclick? Sí, sí, ha sido. Yo creo que ha sido un misclick. ¡Uuuh! No, un backer desde el centro del escenario no va a matar. Ahora tienen la ventaja del escenario. ¿Uu, ese upper? No. Un jab de Rosalina mataría. Un backer de Megaman también. Ahí está buscándolo. Y Jamiro, qué bueno. Ha logrado meterse en la partida porque ha habido un momento en el que estaba muy decantado para Luki. Sí, ahora todo el momentum venía para Jamiro, pero Luki ha dicho, Cuidado, ahí va tu stock. Ha sabido cortarlo. Sí. ¡Uuh! El confirmé, no. Muy lejos. ¡Guau! Esa presión de shield. ¿No tiene escudo? Ha leído en spot dodge, pero Luki ha roleado. Oh, es FSMASH. Es la primera vez que funciona, pero es una stock. Bueno, ha sido la versión no cargada, pero creo que por el spacing diría que Jamiro se esperaba que Luki hiciera eso. Así que muy buen rid. Oh, cuidado. Situación. No, Luki no ha querido arriscarse. Oh, mala situación para Jamiro. Llega al borde. Sigue volver. Recupera al stage control. Estos FSMASH de Luki están siendo muy certeros ahora mismo. Sí, como él contra el set de PikaFord los estaba lanzando, ahora están acertando casi todos. Cuidado. Uh, se grabó a fallar. Oh, esos peles van a matar a Luma. Jamiro quiere remontar en su momento. Uh, esa pers. Ahora tiene que recortar distancia, Jamiro. Guau, muy bien bate. ¡Ay, Dios santo! Eso es... ¿What? A 60. Y ya estaba hasta hiperestaleado. Muy cerca de la Blaston. Sí, Raze más Town and City. Mala situación. Eso es igual a Kier. En todos los City. Vaya, vaya. Jamiro le da la vuelta. Pues remontada... Ha sido un poco inesperada. En un par de golpes ha remontado. Luki en una situación de peligro. Sí, es un sí, uno. Podría irse del torneo solo, entre comillas, por su seeding en un tercer puesto. Estaba muy stackers todo, ¿no? Sí, sí, pero... No sé, era un sí, uno claro, Luki. De hecho, Jamiro ahora mismo en nuestra región está un ranking. Y con este torneo está diciendo, a ver, os motivasteis, vale, no tuve results. Si queréis results, aquí los tenéis. Y estoy seguro que Jamiro no se va a conformar con un tercer puesto. Quiere un segundo, incluso si puede, hasta un primero. Pero ahora lo ve bastante factible, ¿eh? Sí, sí. Está con una ventaja muy buena en este game y también en la set count. Javi, muy bien. Uy, ese aper va a fallar, pero le da un downer. No saltes. Dios, es que cada vez que veo a alguien casi saltar por ello, me pongo nervioso. Luki está poniendo muchísimo daño a estos uppers. Luma va a morir. Está en una situación hipercomplicada. Jamiro está yendo hiperagresivo. Cada vez que Luki está afuera, Jamiro se lo come. Le está obligando a usar el downer y el escudo. ¡Ay, mi madre! Luki tiene que recomponerse si no quiere acabar en la tercera posición. ¡Uy, ese upper, qué peligro! Vale, eso va a ser un punish. Jamiro fuera del escenario. ¡Oh! ¡Oh! ¡No hay tech! Esto era lo que necesitaba Luki para recuperar el momentum en este set. Veamos si Jamiro... Esto le da aire a Luki. Sí. Que se veía bastante contra las cuerdas, creo yo. Ahora Luki se va a dedicar a... ¡Uh, qué vaya toma jao! Ah, no. Ese downer no va a estar bien usado. ¡Uff! No le ha dado bien. Sí, creo que la fur... ¡No! ¡Wow, wow! No sé qué ha pasado ahí. Se ha saltado Luki. Jamiro se recupera... Sí. Una situación bastante buena ahora. Veremos si vamos aquí en 5 o esto es lo último de Luki en este torneo. De momento, buenos uppers. Cuidado porque Jamiro también tiene sus uppers. 50%. Y también mata. ¡Uff, 63! Esto es una lead considerable. Antes también llevaba una lead bastante importante. Sí, sí. Jamiro le ha dado la vuelta, así que no nos confiemos. ¿Vale? ¡Oh, la frame trap! ¡Oh! De Luma. Esta vez también hace un buen de ahí. Pero esto es 129 a 0. Luki está jugando esta vez. Stock impecable. Jamiro necesita una respuesta ya. Ahora lo que no tiene que hacer Luki es impacientarse. Jamiro está ahí. Va a presionar el buen. No tiene que hacer como antes, que ha empezado a tirar smashes. Exacto. Tranquilo. O sea, y Jamiro lo que tiene que hacer ahora es, cuando está Luma, atacar. Luma vuelve. Sacar porcentaje. Matar a Luma. Luki fuera de escenario, busca una recovery alta. Jamiro está recuperando poco a poco este porcentaje. Y ha sido este porcentaje más o menos que lo ha matado en la vida de antes. No, antes lo ha metado a unos 60. Sí, sí, ha sido muy feo. O sea, muy sucio. Así que, cuidado. Un jab de Luma podría matar. Uh, no. Está buscando demasiados upfares. Jamiro está buscando quitarse su Luma de encima. ¡Oh! Está rinconado, pero no aprovecha. WSNR no va a conectar. Veamos que tiene Jamiro guardado para este momento. Backthrow. ¡Uh, ese backer! ¡Oh, ese era un... Si no hubiera un backer, se lo hubiera matado. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Pues Game 5 otra vez. Game 5, Game 5. Está todo muy igualado, ¿eh? Sí, sí. Esto está yendo todo a Game 5. Albacete. Ánimos a Luki y Albacete por partes iguales. No sabemos quién pasará a gran faena. Sí, todo Albacete, eso, ¿eh? No entiendo el meme. Meme... Te puse a ti un meme, morbo. Un meme. Razen o alguien. Ahora, espera. Víctor, Víctor. Víctor, ¿me podrías traer la chaqueta y todo eso de ahí? Bueno, Game 5. Una vez más en este top 8. Jamiro o Luki, solo uno podrá llegar a gran faena. Es aquí ya donde empezamos a ver tensión. Pueden haber espaguetis o no. Podemos ver un pedazo de gameplay. De momento, Luki está tranquilo y empieza con una ventaja decente. Sí. Un par de interacciones ganadas ya son eso. No lo sigue? No, creo que Jamiro no ha tenido en cuenta el movement de la plataforma y ahí se ha ido hacia delante y luego se ha perdido. Igualmente, ahora vuelven al neutral. Se está intercambiando proyectiles. Y Jamiro, nada, está mucho, bueno, está la mayor parte del set en el borde. Sí, ahora Luki está, así como en el game 2, Jamiro estaba siendo muy dominante, ahora es Luki el que está dando la tónica del juego. Tú ahora vas para allá, ahora te meto en el borde y ahora te mato. Porque bueno, a lo mejor es Jamiro que también le interesa estar en el borde, porque al final con los pellets puede matar a Luma. Claro, pero así como a Pikafor sí que le interesaba mucho estar en el borde, no sé si a un personaje como Mega Man le gusta tanto estar ahí. Creo que Mega Man es más de stage control, darte con los pellets todo el rato, desesperarte y luego meterte un combo muy duro para matarte. Y ahora a Luki lo veo bastante sólido. La verdad es que sí, pero esa estela es muy, muy... Float y muy ligera. Y muy ligera. Ay, la has visto, ¿no? Ha baiteado el rol, pero demasiado tarde. Y eso sí, ahora creo que Luki está porcentaje de... ¿De Soryuken podéis...? Uy, ha pasado algo ahí. No sé qué ha salido. Ha sido una animación que no he visto nunca de Jamiro. O sea, de Mega Man, o sea, algo raro. Eso no va a matar a Luma. No, ha pegado muy abajo. Uy, 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 uy. Peligroso. ¿Qué vamos a ver? Dan Thro. Buen día hay por parte de Jamiro. Era una situación muy comprometida. Luki absorbiendo todos los proyectiles. ¡Oh, Dios santo! El rol detrás. Lo ha baiteado todas las veces, pero la vez que no lo ha hecho, se ha comido la obtida. Y así Jamiro toma la lead de manera completamente... Inesperada, inesperada. Gracias. Y la mochila no es mía. Y el... No lo sé. ¿Y el mando? ¡Oh, SF Throw! ¡No, mal D.I. por parte de Jamiro. Ha hecho hacia afuera pensando que iba a hacer Dan Thro. Buen D.I. Mix-up por parte de Luki. Game 5, last stock. Esto está que arde. Ahora mismo Jamiro con una buena ventaja de 40%. Y la está ampliando cada vez más. 53. ¡Oh! Pero empiezan los uppers. ¡Uh! Va a fallar ese grab. Y Jamiro no se está poniendo nervioso en ningún momento. No, no. Jamiro está completamente nervioso. Ha tenido momentos complicados en el set. No, pero se ha mantenido. Y en este juego. ¡Oh, oh! Luma sobrevive. Uh, la Craspaw no está haciendo mucho daño a Luma. Y allá va. Momento comprometido para Luki. Pero tira a F más y a Downs más. Recorta un poco de porcentaje. Y ha buscado un arco verido hacia abajo, pero no. Cuidado porque Luki podría estar a porcentaje de otra vez de útil. ¡Uy! La presión de los Japs. Luki ha remontado. ¡Oh! Ha buscado otra vez lo mismo. No va a volver a pasar. Luki estaba muy atento esta vez. ¡Oh! Ese backer. Y no ha fallado Letchgard. Momento muy tenso. ¡Oh! El va a querer otra vez no va a matar. ¿Qué va a hacer Jamiro? ¡El fair sí, señor! ¡Uf! El poder de Yuma. Jamiro ha estado muy cerca. Ha jugado muy bien. La verdad es que... Un aplauso, por Dios. Leñe, a favor. ¡Postante! ¡Po było especially, ¡O detener kat… ¡Gracias!